Hola, ¿cómo están? Yo soy Echela Cosedora, bienvenidos a mi canal. Y el día de hoy les enseñaré a hacer una técnica imitando un cuarzo rosa que es súper lindo. Pero no sólo es eso, vamos a hacer una colaboración con una artista mexicana que es increíble. Así que dejemos que ya se presenten. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Iris Gutiérrez de Nile Season. Estoy muy contenta de estar en el canal de Ech. En esta ocasión queremos presentarles un diseño en el que cada una realizamos diferentes técnicas. Y queremos presentárselos en este video colaborativo. Así que los espero en mi canal para que vean mi diseño. Les mando un beso a todos. Chao. Gracias Iris y aquí les muestro cuál es mi diseño de rosa cuarzo en uñas cortas. Así que ustedes y yo, vamos al taller. Como ven mis uñas están súper cortas, pero me gusta porque a muchos de ustedes les gusta lucirlas así y porque cohibirse de este diseño tan bonito en sus uñas. Vamos a hacer un negative space o espacio negativo y por eso vamos a usar las plantillas de decoración de uñas H en la cocedora. La vamos a poner en el inicio de nuestras uñas. Voy a usar este esmalte de Atmis que se llama David y es un poco traslúcido, pero tiene algo de cubrimiento con un poquito de rosa. La idea de esta técnica es que sean muchas capas de varias formas. Entonces más oscuritos con rosa, blanco, bueno ya van a ir viendo. Vamos a aplicar el My Sweet Pillow porque con la técnica que voy a usar seguramente nos vamos a ensuciar nuestras cutículas, entonces para hacer una limpieza mucho más fácil lo aplicamos antes. Ahora, con una bolsa, cualquiera que tengan en su casa, un pedacito simplemente, van a arrugarlo de esta manera y van a aplicar su esmalte sobre ese plástico. No en exceso, pero sí tratar que apliquen una buena cantidad para que al momento de aplicarlo sobre sus uñas queden en formas de este estilo. Ahora, con un color un poco más traslúcido que usaron inicialmente, van a aplicar una capa sobre este color que ya usaron. La idea, como les digo, de este diseño es que sean muchas capas, entonces entre capa y capa van a dejar secar bastante. Ahora, con blanco vamos a usar la misma técnica del plástico. Esto lo pueden repetir varias veces, sin embargo, insisto, es importante que dejen secar muy bien. Como ven, algunas partes se ven rosadas, unas blancas, otras con el color de base, entonces aquí estamos haciendo la imitación del rosa cuarzo, la cual me parece súper linda. Con un pincel de detalle, si lo tienen o con un punzón o con un mondadientes, con lo que tengan, van a ser unas grietas súper delgaditas y son al azar. Las piedras, pues, hacen estas grietas, no importa dónde las pongan, entonces, bueno, es bastante divertido también. Obviamente, vamos a aplicar el color traslúcido sobre él para que tenga este efecto de muchas capas. Retiramos la plantilla y hacemos algo de limpieza. También retiramos el My Sweet Pillow. Y como ven, es una técnica súper sencilla, simplemente no necesitan mucho pulso, además. Yo quise aplicarle un poquito de brillo para que sea mucho más sofisticado este diseño, pero ustedes lo pueden hacer como quieran realmente. También les recomiendo en serio pasar por el canal de Iris y vean ese diseño tan espectacular que hizo, además porque hay posibilidades de ganarse premios, entonces, vayan y la ven. Este es mi diseño, espero les haya gustado muchísimo. Vayan al canal de Iris y le dicen vengo del canal de H y me encanta tu diseño. Les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!